El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, encabezó la sesión del Consejo Interestatal de Seguridad Pública en La Laguna, junto con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el general de división, Raúl David Guillén, comandante de la ONCE, a región militar. El mandatario agradeció a su homólogo de Coahuila y la Secretaría de la Defensa, Sedena, por el esfuerzo conjunto que se realiza por la seguridad en esta zona. Agradezco al gobernador Arrobaen, Saizquelme y al Graal, de división DM. Raúl David Guillén, comandante de la ONCE, a región militar, por el esfuerzo conjunto que se realiza por la seguridad en esta zona. PIC.twitter.com barra ZG9GLRD50K, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, diciembre 11, 2018, José Rosas Aizpuro destacó que el tema de seguridad es primordial para el desarrollo de Durango, y por ello agradezco la colaboración de la Sedena, así como elementos de seguridad del Estado y autoridades municipales, por su constante trabajo para preservar la tranquilidad en la región, agregó. El tema de seguridad es primordial para el desarrollo de nuestro Estado, por ello agradezco la colaboración de la Arroba Sedena AMS, así como elementos de seguridad del Estado y autoridades municipales, por su constante trabajo para preservar la tranquilidad en Durango. PIC.twitter.com barra ZG9GLD50K, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, diciembre 11, 2018 invierte Aizpuro más de 100 MDP en más infraestructura en UTD El gobernador José Rosas Aizpuro inauguró nuevas áreas en la Universidad Tecnológica de Durango, espacios construidos con inversión de 130 millones de pesos. En su mensaje destacó, con más infraestructura y equipamiento educativo, los jóvenes duranguenses incursionan con mejor preparación en la vida profesional a nivel nacional e internacional. Aizpuro mencionó que para beneficio de 2.500 estudiantes, además de personal administrativo, se inauguró el Laboratorio Pesado II, la Cancha de Fútbol, un domo, cancha a multiusos y cafetería, además colocó la primera piedra del edificio de rectoría y realizó un recorrido de supervisión por edificios de docencia. El director del arroba Inifidx, o acompañó al señor gobernador Dr. Arroba Aizpuro Durango en la entrega y supervisión de diversas obras, además de la colocación de la primera piedra del edificio de rectoría del arroba UDurango, donde más de 2.500 alumnos se verán beneficiados, arroba Govgens o arroba Sid barra baja de Geopic punto Twitter punto com barra Catfes cuno i i i n i f e d arroba Inifidx o december 10 2018. Finalmente, detalló que con este modelo educativo, con el que el estado tiene dos instituciones en Durango bajo este sistema tecnológico y bilingüe, es un ejemplo educativo a nivel nacional, ya que cada vez se cuenta con mayor apertura de nuevas carreras de acuerdo a las necesidades y vocaciones propias de la entidad que permiten una mayor preparación para los jóvenes y a su vez, fomentan el desarrollo económico e industrial. Con información de Twitter y de Geo.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.